En realidad desde el 1998, porque realmente desde que tengo 8 años que hago collarcitos y pulseras y me iba a la playa a vender. A los 8 años me compré un short de 64 pesos en Cariló, de lo que había juntado en la playa. Como de chica fui muy... me salía adentro, con cualquier cosita que encontrara en mi casa. Con telas, las quemaba con un encendedor y hacía flores y hebillas. Vendía en el colegio, vendía en todos lados. Entonces es como que inconscientemente lo tenía en mí, no es que dije me voy a poner a hacer collares porque quiero tener un emprendimiento de collares. Me pasó que en el 2009 terminé el colegio, yo soy de Azul, provincia de Buenos Aires. Me vengo a estudiar marketing a la UADE y estuve 3 semanas y no soportaba estudiar ciencias exactas. Como que tenía, no sé, contabilidad, matemáticas, no podía, no podía. Entonces le digo a mi mamá que no me gustaba, me decía, bueno, dejá la carrera, pero qué vas a hacer. Y le digo, quiero estudiar diseño. Y como que ahí entraba la duda, viste, pero a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer. O sea, yo cuando termino, estaba tercer año en la facultad, me diagnosticó un linfoma de Hodkin, que es la enfermedad de tubo de Facundo Arana. Sería cáncer, básicamente, pero bueno, yo nunca le dije cáncer porque me va a ser muy fuerte. Y como estoy viva, para mí fue un linfoma de Hodkin, nada, tenía una bolita en el cuello y cuestión que, nada, me la terminan sacando y era mala. Por lo cual tuve que hacer 3 meses de quimioterapia en 2013. Y ahí perdí tipo 4 meses de facultad, más o menos, pero nada, la facultad, unos genios totales me revancaron. Y cuando me cubro, o sea, yo siempre durante la instancia que estuve enferma, hacía accesorios. Y ahí es donde surgieron, para mí, mis mejores collares, como unas pecheras muy representativas, que fue donde hice como el quiebre de salir de lo que se veía por ahí en otros lados, a algo como distinto. Bueno, me cuesta contarlo, no porque me ha dado mal, al contrario, para mí fue algo súper lindo lo que me pasó, pero porque no quiero victimizarme, yo no es que tengo una marca porque estuve enferma. O sea, yo tengo una marca y haber estado enferma me dio alas como para hacer lo que yo quería. Y me curé y me fui a estudiar afuera y cuando volví dije, quiero trabajar de productora de moda. Y lo atraje, a los 2 meses estaba trabajando en gente. Y a la par, estaba con los accesorios. Sí creo que el arte te distraía, era como una terapia para mí, en vez de ir a terapia, que igual tuve que ir, obviamente. Nada, hacía accesorios y me distraía, me encantaba. No, 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 la verdad que yo estaba estudiando como cualquier chica en el interior, tenía la suerte, en ese momento mi familia me bancó en eso de estudiar y la carrera, pero yo era como que no me podía quedar quieta. Pesito casiga, me compraba algo o ahorraba, siempre fue muy de ahorrar. Y siempre tenía el guito como para alguna salita. Claramente no vi plata hasta el, no sé, año sin ver un peso, pues yo compraba y volví a invertir, compraba y volví a invertir, compraba y volví a invertir. Y bueno, fue como muy de a poco, te estoy diciendo que yo recién tuve un showroom en el 2015. Y ahora, si os quieren tres meses, agrado el showroom para un nuevo edificio de otro piso. Y estoy con showroom, que me encanta, es como más personalizado, me gusta que la gente vaya y se sienta cómoda. Atendemos de lunes a viernes y no es lo mismo que un local, es como que vos entrás y te podés hacer un café o charlar, o si estoy yo a asesorar, que me encanta. Obviamente que hoy lo puedo hacer menos porque tengo que estar en muchos lados. Pero Luli que labura conmigo sabe que eso es lo que nos gusta. Así que bueno, eso y la verdad que en pandemia he crecido mucho el online. Y estoy muy fanática de la tienda Nube. Creo que es como tres negocios en uno. Y que hoy no hace falta estar necesariamente físicamente en todas las zonas. Porque si vos tenés una tienda online con buen servicio logístico, que obviamente que es trabajo diario, no es mágico. Y no significa que lo mío sea espectacular. Porque creo que a Argentina le falta mucho todavía, pero con la tienda online podés abarcar estar en todos lados. Después vendo por mayor, estoy en 20 ciudades más o menos en Argentina. Y bueno, en Paraguay y en Australia estuve también. Y estoy, pero bueno, es más difícil porque yo soy muy pro del ojo del amo, engorda el ganado y como que tengo que estar encima constantemente. Pero nada, si se puede más, diremos por más. Pero en Capital estoy en Showroom y estoy feliz. Amo en Showroom, en tanto. Y bueno, yo arranqué en Facebook en realidad. O sea, Instagram comenzó como dos años después. Me acuerdo que hoy miro, tenía cinco likes. Mis amigas no tenían Instagram. A mí siempre me gustaba como esto de mirar afuera, no sé, como el Cool Hunting de Nueva York. Entonces yo me sacaba fotos, yo no me la likeé a nadie. Y empezaba a hacerle fotos a los collarcitos sobre una misa. En ese momento era con los mismos filtros de Instagram, bien oscuros, pero era bien de la época. Y bueno, en gente, cuando salían en la revista, yo le hacía fotos a la revista y subía. Tipo, no sé, Paula, mira el cerro, me acuerdo, con un sobre. Y bueno, como que fue muy de a poco. Era mucho más orgánico también Instagram que ahora. Y como que pasé por todos los estadios. O sea, pero sí, o sea, en realidad mis primeras ventas fueron por Facebook. Me escribían y iban a mi casa, al living, a ver qué había. No, a mí las redes sociales me encantan. O sea, obviamente que a veces te agotan un poco. Son muy demandantes. Y sobre todo mi Instagram que está dividido en la marca y el lifestyle de Joaquina como persona. Que es diferente por ahí a otras cuentas. Es un camino en donde lo recorrí sola inconscientemente. No es que quise crear mi marca que se llame como yo y yo hacerla. O sea, que fue una cosa que llevó a la otra. Porque yo empecé a subir fotos de looks. Y a las chicas les empezaron a gustar. Entonces me empezaron a contactar marcas. Y a la vez las marcas tienen que estar 100% en la misma sintonía de lo que soy yo. O sea, es 100% orgánico. Entonces es como un doble laburo. La marca y además como es el lifestyle, que igual me encanta. Y después, todas las noches y todas las mañanas y todas las tardes. Semáforo que freno. Agarro el teléfono y contesto. Pues no, soporto que no se conteste o que no haya una buena onda. Porque me pasa a mí que yo por ahí mando una marca y no me responde. Y realmente es como que digo, ¿para qué tenés el Instagram? Creo que es muy importante. Hasta me ponen gracias por responder. O sea, encima que me estás haciendo un favor. Que me estás siguiendo y me estás bancando. Como que creo que hay que contestar. Yo en realidad admiro a las personas que emprenden y pueden delegar. Hace mucho, cuando yo recién empezaba, me hicieron una entrevista en la revista. Ay, que creo que no existe más la revista esa. Seventín, bueno, una de esas. Y al lado mío estaba Pani Trota. La doña de Pani Delicioso. Ahora Pani vive en Miami, ¿no? Pero cuando la miro en sus historias y que sus marcas están por todos lados. Digo, ¿cómo logran delegar tanto? Porque a mí me cuesta. Entonces sí admiro en general a todos los emprendedores que pueden delegar y que crecen a todos. Por igual, me hacen todos unos genios. No, lo que me pasa es que yo no siento que trabajo realmente. No es de chamuyo. Me encanta lo que hago. Entonces no me molesta. Me gusta, no sé, estar con la computadora, sacar ideas, inventar fichas técnicas, empezar a pensar, a hablar con talleres. Entonces me va pasando el tiempo. Me encanta. Y si no es eso, después tengo que hacer, no sé, videos para tutoriales o para alguna marca. Salir a hacer fotos para una marca. Campañas, porque también le hago fotos a algunas marcas que me llaman. Entonces es como que, me molesta. Pero paso de estar maquillada a once a una ría. O sea, voy cambiando por todos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!